Bueno, como les platicé al inicio de este espacio, hoy pues inicia la segunda edición del Festival Internacional de Cine de La Toba, el FIC de La Toba, y nos da mucho gusto poder enlazarnos en este momento vía Zoom con su director, creador, fundador, Nock Leaño. Nos da mucho gusto poder saludarte, Nock, y principalmente, bueno, pues es un día de fiesta para los tobeños, pero también para toda la gente que ha llegado ya a formar parte de este festival, que no solamente es, y lo podemos decir así, de cine, sino que ya mucha gente se ha unido, quieren formar parte de alguna u otra manera, y además, bueno, ha crecido bastante en esta, su segunda edición. ¿Cómo estás, Nock? Muy buenos días. Muy bien, muy feliz de arrancar hoy, estamos literal, después de esta entrevista, vimos en todo el grupo que nos visita, la gente que viene de Canadá, los actores que vienen de México, Humberto Solorzano, Laura Ayala, Sintia Clidbo, más el equipo de logística y el equipo que viene conmigo, y ahorita vamos a ir a desayunar a los 8-3, todas las actividades que tenemos previo a la inauguración del día de hoy. que hay una programación bastante interesante, hablando de este crecimiento, en donde también los jóvenes van a tener la oportunidad de conocer del mundo del doblaje, que es una maravilla, pero también este conversatorio con Sintia Clidbo, que se está formando parte de este festival. ¿Cuál es, a grandes rasgos, la programación que se tiene en esta segunda edición de El Fic de la Toba? La programación que tenemos es, el día de hoy, arrancamos exhibiendo los cortometrajes del municipio de Cumlundú, y además vamos a estrenar, tenemos un estreno, que es una película que se filmó en 1954, por una cámara en ocho minutos, en modo, Romeo, Leaño y Chacino, que casualmente es mi abuelo, y además el día de hoy también vamos a inaugurar mi abuelo, mi abuelo paterno, y el día de hoy vamos a inaugurar también un mural que deja testimonio de las tres fechas más importantes que se celebran este año, como es el decreto por el cual se fundó el Valle de Santo Domingo, los 50 años para convertirnos en Estado Libre y Soberano, y el 50 aniversario de lo que fue nuestra máxima casa de estudios en el pueblo, que fue el secreto y vamos a homenajear también a nuestros muertos, que nos dieron una historia a través de una serie de nichos que se van a colocar sobre el vulnerado, para que la gente antes de que arranque el festival, y en el día o en la tarde, pueda disfrutar de la historia viva de nuestro pueblo, y a las siete en punto viene el claquetazo, el claquetazo inaugural, que nos va a hacer el favor de hacerlo sin teclito, que ya está acá en La Toba, y junto de la mano del nuevo presidente municipal, el presidente del hecho ayuntamiento, el ingeniero Pantoja. Así es, estarán formando parte de este claquetazo inaugural, de este segundo festival internacional de cine de La Toba, y bueno, ¿cómo has evaluado y qué siente Nocleaño, al ver cómo toda esta gente se ha unido, aportando lo que puede, lo que les nace aportar, para que este festival siga creciendo en Ocleaño? Pues lo maravilloso es que todos los festivales van penetrando, paulatina, y en este sentido, creo que el festival internacional de cine de La Toba, está siendo ejemplo para muchos, porque desde la primera edición, ha sido un festival que ha abrazado el pueblo entero, y lo está apoyando, y en este año no les ha sumado más gente, cursos que hemos sumado, como la Secretaría de Turismo, la Dirección de Cultura, más todo lo que se ha juntado aquí en La Toba, pues es que vamos a poder recibirlos, a todos ustedes, con un festival internacional digno, digno de cualquier festival a nivel mundial. Y esto es gracias también, como ya lo dice Nock, a la suma de mucha gente, además de lo que es la esencia, el corazón del séptimo arte, y de los cortometrajes, y de los documentales, y también esta nueva oportunidad, de que la gente que escribe, forme parte de este concurso, que se tiene también de cuento, Ariel Noriega, se van a presentar libros, exposiciones también de pintura, este mural, que ya nos platicaste, pero también los museos, el que está en La Y, y el que está también en La Tienda Nueva. Sí, ahorita justamente vamos a acomodar la herramienta grande, que fue con la de ese museo, o exposición, que es temporal, durante la estancia del festival, se llama Los Fierros que nos dieron historia, y ahí se va a montar, para que la gente conozca, cómo se cultivó, y cómo se logró conquistar esta tierra, y Ariel Noriega, que es el primer cuentista, y digo porque está escrito, vamos a implementar el premio Ariel Noriega, tenemos 48 historias, de las cuales la ganadora, yo voy a hacer una adaptación a guión cinematográfico, para filmarla, y presentarla en la próxima edición, también está el premio Oscar Tapia, el cual es un premio de la mejor diseño de producción, ahí incluyen todos los cortometrajes nacionales, internacionales y locales, y Oscar Tapia entregará ese premio también, y el martes, el martes presentamos la tercera edición, que logró hacer este festival, gracias al apoyo de la universidad, del consejo coordinador empresarial, del ayuntamiento, y una aportación también del congreso, logramos imprimir este libro, que lo va a presentar a Ariel Noriega, en el Cebeta, a las 10 de la mañana, el martes, el libro, se llama Un Pueblo Sin Circos, es una antología de cuentos, los cuales suceden aquí, en la toba, para el concurso del año que entra, vamos a implementar un concurso de guión, a partir de adaptar todos esos cuentos, y el mejor será firmado. Pues qué interesante, viene también esta ruta del vino y productos, cuéntanos. Sí, justamente como tenemos una, tenemos una, el año pasado me decían, oye, ¿dónde puedo vender? ¿dónde puedo ofrecer las cosas que yo produzco? Hay mucha artesanía local, los pinos, los productos que vienen desde los comundus, etcétera, hay talabarteros, etcétera, y la Secretaría de Trabajo del municipio, para hacer un emprendimiento sobre vino, pues van a estar ahí ellos presentando sus productos, de este nuevo emprendimiento, más todos los artesanos que se sumen, unos productos también del festival, van a estar ahí a la venda. Pues todo esto y más ofrece el Festival Internacional de Cine de la Toba, que inicia hoy, nosotros estaremos también formando parte de la historia, en una transmisión especial que haremos para radio, televisión y redes, desde Ciudad Insurgentes, porque el festival, y porque la gente también de la Toba lo merece. Te pido, Enoch, que reiteres que hagas la invitación a la gente que nos sigue, nos ve y nos escucha esta mañana. Claro que sí, gentes del 30 de septiembre al 4 de octubre, en la segunda edición del Festival Internacional de Cine de la Toba para el Mundo. Todas las actividades son completamente gratuitas, y están contempladas para todo el público. Y todas están en la página del FIC de la Toba, tanto en las redes sociales, como también en la web, así que pues ahí siga la programación, y nosotros también les estaremos compartiendo todos los días el programa. Gracias, Enoch, muy buenos días. Gracias, un abrazo, saludos, un abrazo de la noche. Ahí está el año, porque el coche se acompaña. De esta segunda edición del Festival Internacional de Cine de la Toba, les digo, a las 7 de la tarde estaremos también iniciando la transmisión de lo que será el claquetazo inaugural de esta edición desde la Toba. Vamos a una pausa, es muy breve, regresamos con más, sigan con nosotros aquí en Sudcalifornia, y tenemos más invitados. En un instante regresamos a Sudcalifornia.